Mira como grisa el Chocopop, chocá, chocale el toto que te va a dejar re loco Agánate tu caca, si no viene el topo pop, tranquilo y la pilla, y la nosototoco Agánate tu caca, por el bien el negro loco se llama Chocop Mira como grisa el Chocopop, chocá, chocale el toto Mira como grisa el Chocopop, chocá, chocale el toto Chocopop, chocá, chocale el toto, 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 toto Mira como grisa el Chocopop, chocá, chocale el topa, pa, 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 pa Le voy a presentar a un amigo, un negrito bien pelu, que le gusta el revolu Se pasa brincando de party en party Agánate tu caca, si no viene el topo pop, tranquilo y la pilla, y la nosototoco Agánate tu caca, por el bien el negro loco se llama Chocop Mira como grisa el Chocopop, chocá, chocale el toto Que te va a dejar re loco Mira como grisa el Chocopop, chocá, chocale el toto Que te va a dejar re loco Mira como brisa el chocopop, choca, choca, lento todo que te va a dejar re loco Mira como brisa el chocopop, choca, choca, lento todo que te va a dejar re loco Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Tanto que roncan, ya están durmiendo, yo no presumo, mami yo estoy haciendo Los números sumo y sigo subiendo, ella quiere lo que fumo y por eso ya está bajo, estamos viendo Súbete la mini falda y sácate los tacos, le regalo lencería fina y después se la saco La mano a la pared, mami que esto es un atraco, yo voy a dispararte pero no tengo un draco Ella me saca la maldad, baby me convierto en diablo, digan que no somos nada Aunque los dos sentimos algo, ella lo baja pa' atrás, todos los loros están mirando Que lo maté la mía porque no pueden tocarlo Vestaque, vestaque, vestaquearme en la pared Vestaque, vestaque, vestaquearme en la pared Lo juro sin disimulo porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o video en HD Vestaque, vestaquearme en la pared Vestaque, vestaquearme en la pared Lo juro sin disimulo porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o video en HD Subete, subete, subete la mini Subete, subete, subete la mini Subete, subete, subete la mini Falda, hasta la espalda Che Gaby Rineros Subete, 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 subete